Estamos con Mariano Yudy, que acaba de terminar la obra de Juan Pablo Guereto. Bueno, ¿qué te pareció? Maravilloso. Un despliegue extraordinario. Oh, la gana, es muy... Nada, no me sorprende, lo conozco, es un animal y... Sí. Y es una obra que yo había visto por partes y hoy... Nada, tiene una cosa de descripción que es única. Es un gran narrador y un gran artista para poder describir situaciones, es maravilloso. Ahora llegaste un poquito tarde, ¿qué pasó? Que llegaste un poco tarde, casi no entrás, bueno, pero... Porque tengo la radio, maestro. O sea, te da la posibilidad de volver a ver la parte que no viste, o sea... Ah, exactamente. Como media hora, media hora, pero esto no... Eso hice, el primer personaje que me perdí, que yo lo había visto. ¿El personaje qué? Bueno, ¿el personaje cómo está pasando este 2015? Extraordinario. ¿Viste? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, la verdad que estamos empezando con la radio, la tele ahora que empieza en mayo por Telefe, muy contento, muy feliz. Y cómo se vienen las obras teatrales cada tele este año, ¿cuál te gusta más? Por ejemplo, ¿Susana o Gazaya? Porque está la competencia ahí, que algunos dicen... Gazaya ya lo vi, Susana no la vi. ¿Ah, viste? Ya lo vi, pues, es extraordinario tener unos amigos, un animal. Y de Susana la va a ver ahora la semana que viene. Y ahora, como ves el bailando, ¿no tenés algún candidato en el bailando? No, 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 estoy de Telefe, soy de Telefe. Soy de Telefe, no, no ves. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a Celebrity Show. Celebrity Show.tv. Celebrity Show.tv. Le mando un beso grande de todo corazón. Gracias, eh.